A riesgo de que me digas que te estoy espoileando, llegué al Maratón de Sables en el 2002, una carrera muy dura, 236 kilómetros en el desierto marroquí, una carrera de supervivencia donde tenés que llevar, en esa mochila roja tenés que llevar toda la comida y toda la ropa y el abrigo de los siete días de carrera. Bueno, eso lo transformé en un libro, en un e-book, en realidad, que se presenta oficialmente hoy, 2 de julio, aquí en la radio, 18.30. Te espero para engancharte con nosotros y que veas esta historia. Es un relato lo me dado, se llama Ike, los sueños no se negocian, no te voy a decir por qué y qué, hasta hoy a las 18.30. Y ahí van a convivir en el relato un periodista, un corredor y un escritor. Vamos a ver qué sale de eso. Este mes, el de julio, todo lo que se recaude del libro va a ser a total beneficio del hospital de Niño, Ricardo Gutiérrez. Hoy van a estar ellos ahí y nos van a contar para qué van a usar la plata. En realidad, ya lo sé, necesitan 42 juegos de mesas de comida y mesitas de luz para las salas de los chicos del área de infectología. Estamos haciendo el esfuerzo para que toda la recaudación de este primer mes del libro sea a beneficio del hospital. A ver si llegamos a conseguir la mayor cantidad de esos 42 juegos de mesa de comida y de mesa de luz. Casualmente 42, ¿no? El número del maratón. Vamos a disfrutarlo hoy y qué, 18.30, enganchaste en la radio. También vas a poder verlo por Instagram, vas a poder verlo por YouTube, lo vas a encontrar en Periscope, lo vas a encontrar en Facebook Live. Toda la radio acompañando el proyecto que apunta, en este caso, a tener mesas de comida y de luz para los chicos del hospital de Niño, Ricardo Gutiérrez. Te espero. Hoy sí, 18.30. Gracias. 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 Gracias.